Los primeros que aparecieron los alcampatillos Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí De la pena que siga sufriendo como desesperado Que te cierras de mí para que la muerte atroquee Otro ser que te brinde la dicha Que yo no te he brindado El poder alejarte de mí para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Otra copita por los músicos, hombre Es que otra vez, mira a ver, Roy, es que para acá Es que para acá otro vaso Otro vaso para mí, pues el mío me lo quitó de atender Ay, me ha ganado